La CAS no otorgará concesión de agua, permiso de aprovechamiento forestal ni permiso de vertimientos. Además, rebocó solicitud de licencia ambiental a megaproyecto hotelero en la vía Baricharaguane. Nosotros hemos llevado a cabo este proceso que casi vamos a completar dos años, en los cuales este tema del agua y del manejo de las aguas residuales, del tema ambiental, del tema forestal. Además del tema ambiental y del recurso hídrico, una de las principales razones por las que la comunidad y expertos no tienen a bien la construcción del Hotel Barichala es porque consideran que este afectaría el patrimonio arquitectónico del municipio. Básicamente, cuando se habla de turismo sostenible, se tienen en cuenta tres variables, unas económicas, sociales y medioambientales. Sociales porque es importante que tanto la población receptora como los que llegan puedan convivir y sobre todo respetar mucho las condiciones de las personas que reciben, es decir, en este caso los baricharas, que el turismo no vaya a impactar negativamente sus tradiciones. Desde el punto de vista económico, que las fuentes de trabajo que se generen involucren a la población local, se dan casos de turismo que expulsa a la población local y que genera procesos de gentrificación. Y medioambientales, como ustedes ya lo mencionaron, pues un tema tiene que ver con el agua indudablemente y con el buen manejo de los recursos naturales que están a disposición del lugar en donde la población está, que en este caso sería barichara. En el caso de barichara, la gran ventaja, y eso en ese sentido a nivel patrimonial es un gran paradigma para Colombia, es que su arquitectura es en tierra, es uno de los pocos ejemplos en Colombia de una ciudad que ha seguido construyendo con esa técnica tradicional que de hecho está postulada para ser inscrita como parte de la lista del patrimonio cultural y material de la nación. Vocero del megaproyecto hotelero manifiesta que esta obra se construiría fuera del rango declarado Patrimonio Nacional. Lo primero es que nosotros no estamos en el rango, pero es mentira. Nosotros estamos ubicados por fuera del rango, del perímetro que la jurisdicción de Barichara atribuye a que sea patrimonio cultural. Nosotros estamos ubicados, nuestro lote está ubicado a siete kilómetros, vía Guane, y nosotros no estamos queriendo ubicar un proyecto para competición. La pregunta que se encuentra en el aire y espera respuesta de las autoridades competentes es qué tan conveniente consideran que se lleve a cabo este megaproyecto en dos municipios que son patrimonio de la nación.